El misterioso caza de nueva generación Su-37 Terminator de Rusia. El 2 de abril de 2021 se cumplen 25 años del primer vuelo del caza de superioridad aérea ruso Su-37 Terminator, desarrollado como parte de un ambicioso programa para mejorar considerablemente el fuselaje de cuarta generación del caza de combate Su-27 Flanker para el combate de nueva generación. La Unión Soviética había puesto en servicio el caza Su-27 a partir de 1985 y el prototipo del Su-37 estaba destinado a servir de demostrador tecnológico de una serie de nuevas características que facilitarían el desarrollo del caza Su-27M, la M utilizada para denotar las versiones mejoradas de varios sistemas de armas rusos. El caza de combate Su-27M acabaría entrando en servicio, aunque con varios años de retraso debido al deterioro possoviético del sector de la defensa rusa, y el avión se incorporó a la Fuerza Aérea Rusa en 2014 y se rebautizó como Su-35. El primer vuelo del Su-37 fue notable porque se produjo en un momento en que los ambiciosos programas de aviación militar possoviéticos se cancelaban en rápida sucesión. La producción de varias clases de aviones de combate se terminó en 1994, un año de crisis política y económica, con el más ambicioso caza interceptor MiG-31M Foxound cancelado en una fase avanzada de prototipo y el caza furtivo MiG-144 retrasado y posteriormente cancelado. El caza de combate Su-27M era el menos ambicioso y menos costoso de estos programas, y como tal podía seguir adelante. Se cree que el hecho de que el propio caza de combate Su-27, y su sucesor el caza de combate Su-30, fueran populares en los mercados de exportación fue un factor importante que influyó en la decisión de continuar con el programa Su-27M. Se esperaba que el caza de nueva generación fuera mucho menos costoso de lo que habría sido el caza interceptor MiG-31M o el MiG-144, lo que suponía una mayor oportunidad de ventas para la exportación y de adquisición nacional a pesar de que el avión cancelado era superior en muchos aspectos. La característica más notable del caza de combate Su-37 y del caza de combate Su-27M eran sus motores de vectorización de empuje tridimensional, una tecnología que se estaba desarrollando en la Unión Soviética desde principios de los años 80. Esto mejoró considerablemente su maniobrabilidad, y actualmente solo se utiliza en tres aviones de producción en el mundo, como el caza de combate Su-35, el caza furtivo Su-57 y el caza de combate J-10C de China. Rusia también había sido pionera en motores bidimensionales de vectorización de empuje menos ambiciosos, que el caza de combate Su-30 fue el primer avión operativo del mundo en integrar, y que también mejoró sustancialmente la maniobrabilidad. El fuselaje del caza de combate Su-37 fue competido a principios de 1995 y entregado a la planta experimental de la Icina de diseño de Sukhoi, cerca de Moscú, para la instalación de toberas de vectorización de empuje. Debido a la ralentización del desarrollo de motores tras el colapso soviético, se cancelaron los planes de equipar el caza con los nuevos y potentes motores al 37FU, y se utilizó el motor menos potente al 31FP. Este era el mismo que el motor al 31F utilizado en el caza de combate Su-27, pero con toberas de vectorización de empuje para mejorarlo. Otra característica notable del avión era el uso de un sistema de control de vuelo digital en lugar de analógico, que estaba directamente vinculado a su sistema de control de empuje vectorial. Esto le permitía maniobrar mejor en ángulos de ataque elevados y a bajas velocidades. El caza de combate Su-37 disponía de un conjunto de sensores más potente que cualquier otro caza ruso, aunque seguía siendo mucho menos potente que el utilizado por el caza interceptor MiG-31M. El radar Doppler por impulsos N-011M de bares permitía rastrear 20 objetivos aéreos simultáneamente y dirigir misiles hacia 8 de ellos. En cambio, el N-011 del caza de combate Su-27M sólo podía rastrear 15 objetivos y atacar 6 de ellos. El nuevo radar también tenía una capacidad simultánea de aire-aire y aire-tierra, lo que se compara muy favorablemente con los antiguos modelos Flanker, que sólo tenían una capacidad muy limitada de aire-tierra. Debido a la falta de apoyo del gobierno ruso, Sukhoi financió el desarrollo del caza de combate Su-37 con los ingresos de las ventas del caza de combate Su-27 a China y Vietnam, lo que indica que el sector de la defensa rusa dependía en gran medida de las exportaciones en aquella época. El programa del caza de combate Su-37 contribuyó en última instancia a facilitar el desarrollo del caza de combate Su-35 al permitir a Sukhoi perfeccionar muchas tecnologías clave, y aunque en un principio se especuló con que el propio Terminator entraría en producción en serie y en servicio activo, sólo se llegó a construir un avión. El caza se estrelló en diciembre de 2002 debido a un fallo estructural, y posteriormente el caza de combate Su-35 utilizó materiales compuestos más avanzados que lo hicieron más duradero y menos propenso a experimentar problemas similares al realizar maniobras extremas. Aunque poco conocido hoy en día, el caza de combate Su-37 fue un avión importante y prolífico en los años inmediatamente posteriores a la era soviética, que simbolizó la mejora continua del sector de la aviación militar rusa en un momento en que la gran mayoría de los proyectos se cancelaban. El hecho de que llegara a una fase en la que pudiera considerarse volable fue en gran medida el resultado del inmenso impulso que el sector de la defensa soviética había tenido antes del colapso y de la amplia base tecnológica que la Rusia possoviética heredó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!